La Unión Europea y China sostendrán un encuentro económico y comercial en Beijing. Yan Yu, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, ha anunciado que el tercer diálogo económico y comercial de alto nivel entre China y la Unión Europea tendrá lugar el próximo martes 21 de diciembre en Beijing para complementar y reforzar los diálogos a nivel ministerial entre ambas partes. El encuentro será copresidido por el viceprimer ministro chino Wang Huishan y por el comisario europeo de competencia Joaquín Almunia. En el apartado comercial, la exportación de productos electrónicos de China aumentará un 30% interanual. Y es que la previsión según la Cámara de Comercio para Importación y Exportación de Maquinaria y Productos Electrónicos de China para el total del 2010 se sitúa en 940.000 millones de dólares. Las cifras hasta el mes de noviembre muestran que dichas exportaciones ya han recuperado los niveles anteriores a la crisis financiera global. En el apartado energético, China incrementa su consumo un 5,36%. La Administración Nacional de Energía de China ha dado a conocer las cifras del consumo energético hasta el mes de noviembre y de ellas se desprende que el consumo total de energía de China de enero a noviembre de 2010 se situó en 3,83 billones de kilovatios hora. Esto supone un incremento del 16,09% respecto al mismo periodo de 2009. Por otra parte, Asia Central exporta a China 4.000 millones de metros cúbicos de gas natural. Según ha dado a conocer el Buró de Inspección de Entradas y Salidas y Cuarentena de la ciudad de Orgos, el primer año de funcionamiento del primer gasoducto construido por China para importar gas natural ha transportado casi 4.000 millones de metros cúbicos procedentes de Asia Central. Y ya por último, la cordobesa Oleopalma llevará su aceite a China. La sociedad Sato Oleopalma ha anunciado que se ha marcado como objetivo intensificar la expansión internacional de sus aceites de oliva virgen extra de alta categoría con la próxima entrada en los mercados chino, australiano y también el brasileño. La meta es aumentar sus exportaciones en 300.000 litros de aceite en la próxima campaña para lo cual se centrarán en desembarcar en esos tres países.